Le quedó al jugador de Venezuela, Rodríguez, el pelotazo, la salida del arquero Darío Rojas para salir por este sector, seguramente con Borja. Aquí viene Borja, por derecha, mal divieso, pues Erwin. Erwin, Platini Sánchez, arranca el habilidoso, que ya la pierde. Palencia recibe, la quiere de Olgueta, también se suma Ramallo. El disparo... ¡Gol! 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 ¡De Palencia, de Venezuela! Osvaldo Palencia le pegó de lejos. No pudo el arquero Darío Rojas. Y a los 13 minutos Venezuela comienza a soñar. Venezuela 1, Bolivia 0, Palencia. Aquí está la maniobra, le pega desde muy lejos. Pareció que era pelota de arquero, ¿eh? Insólitamente se le va. La deja picar frente a él. Un error garrafal del número 1 de Bolivia. Vean desde dónde le pegó. Sin fuerza y sin dirección. Casi al mismo centro. Y ahí convirtió destapado en el momento perfecto. Hasta aquí tuvo que bajar el goleador José de Olgueta para tapar la subida de Cristaldo. Que va a tratar de aprovechar el andariver izquierdo, el carril izquierdo, como usted prefiera. Seguramente a Escargorta le dijo que suba por el carril. Que haga a las veces en el carrilero. Pero el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Sanche, gol! De Bolivia, Platini, Sánchez, pierna derecha. Un golazo inatajable. No pudo el arquero José Gómez, que se tiró hacia el palo derecho. Un golazo para el empate. 1-1 por Torvaldo. El mejor jugador de Bolivia, ¿eh? Un hombre definidor por naturaleza. Le pegó un bombazo impresionante. El mejor momento de Bolivia, porque han ido apareciendo los espacios. Y Bolivia comienza a jugar su mejor fútbol. Viene Rimbaud, está el segundo, viene Rimbaud, toca medio. ¡Gol! 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 De Bolivia, Ramallo. Apareció Rimbaud. Desde atrás, qué pelota puso Valdivieso. Pudo haber definido el 4, el toque al medio. Había mucha gente, pero también Ramallo. Y el 2-1 para Bolivia. Un gol estupendo. Trabajado con una gran frialdad. Vean la concreción y la definición. Lo estábamos diciendo en el momento que vino el gol. Comenzaron a aparecer espacios. Es como si de pronto Venezuela hubiera bajado los brazos. Como si chocara contra la propia impotencia de seguir construyendo el trabajo en la zona media. Bolivia parecía muy vivo, muy fluido. Muy fuerte, Matías pasa de largo. Un toque atrás para Echeverry. La tiene en la zurda, la puso para Platini, en anticipo de Matías. Otra vez Cristaldo por izquierda. Está habilitado, viene, viene, viene. A ver. Le pegó Cristaldo. ¡Gol! Gol de Bolivia. Cristaldo por izquierda. Lo dejaron solo. Es goleada. Gana Bolivia 3-1. Y de repente bajó los brazos en afuera. Es goleada y no es sorpresa. Observen ustedes el desbalance defensivo de este equipo venezolano. Que hipotecó su posibilidad, estando 1-0 arriba. Y que de pronto, sin libero y sin achicar la marca, da esta ventaja. Era cantadísimo. Era más fácil hacerlo que raro. Bolivia aprovechó 5 minutos de indecisión venezolana para ponerle... Erwin Sánchez la tiene por izquierda. El jugador Cristaldo que ha jugado un buen partido. Ahora Sánchez con mucho terreno para Echeverry. Cristaldo viene por izquierda. Allí va el desborde hasta la última línea. Va a esperar todo el tiempo del mundo para sacar este centro. ¡Gol! 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 ¡De Bolivia! Romero de cabeza 4-1 para Bolivia. Aquí está el golazo que define el partido. 4-1. Ya esto es goleada con todas las ventajas defensivas que da Venezuela. Un hombre sentido como Matías que sigue en el terreno de juego vaya a saber por qué. No tiene la fuerza física para ir a tapar el centro. Y del centro no hay nadie. Todo el mundo mira, ¿eh? Ramallo se acomoda, posa para los fotógrafos y convierte este cuarto gol. Que baja el telón de un partido en el cual Venezuela fue más... Venezuela juega en casa con su clima y físicamente está fundido. Eso es lo que no se entiende. Ahora seleccionó Carlos García y le hizo los dos cambios en la selección de Venezuela. Bolivia ahora tratará de buscar los goles porque aquí pesa la diferencia de gol y viene. Viene el quinto con Echeverry. Viene, 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 viene. El toque a medio viene todavía, Sánchez, gol. ¡Bol de Bolivia! Erwin Platini Sánchez con el segundo en su cuenta personal. El quinto de Bolivia. Todo muy fácil para la selección de Bolivia que se permite algunos lujos. Pudo ser del 10. Fue de Platini Sánchez. Vean ustedes la maniobra. Aquí no hay misterio, ¿eh? Aún errando dos hombres, un tercero convierte. Porque esta defensa está destruida. Da todas las facilidades del mundo. Y aquí evidentemente hay una equivocación de planteo táctico y estratégico que es fatal. Uno de los errores más graves. Por izquierda para el número 10 Echeverry. Levanta la cabeza y saca el pelotazo con su zurda mágica. La bajó Valdivieso que también quiere el gol. Sigue Valdivieso y viene. Viene, viene, viene. El toque al medio. Gol, 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 gol. Grítelo, 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 grítelo. ¡Hágalo! Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y viene, que de zurda, que de derecha, ahora no. Hágalo usted, Cristalbo. Y él lo hizo con esta facilidad de un equipo, no solamente derrotado en lo estratégico, sino también en lo anímico. Llegamos a la media docena y las cosas son tan fáciles que Andrés canta los goles antes que se conviertan. Demasiado anticipado. Es decir, vean como un gato balbuceando ahí su impotencia. Está jugando el libro, ahí va Bolivia, con tesón y con físico a buscar otro gol, el 7. Sánchez, viene Sánchez, viene Platini, sigue Sánchez, se toque al medio. Gol, gol. Un golazo de Erwin Platini Sánchez, definió por arriba del arquero. Esto es un paseo, gana Bolivia. Y fíjense los lujos que se da la selección de Bolivia para definir de esta manera con un arquero que ni fue a chicar por abajo ni tampoco tapó por arriba. Es que esto ya no lo para nadie. Es un vendaval de goles de uno de los más humildes equipos futbolísticamente hablando de la historia sobre Venezuela, que ve desbarrancar cualquier opción y cualquier posibilidad futura.